Narrativas digitales Capítulo de hoy, los peligros en la red Hola pa, ¿qué haces? Comprando unos regalitos para todos, te encantará el tuyo Pero... pero como si tú no sabes Tranquilo hijo, hice un nuevo amigo en la red social y me está ayudando a hacer las compras por internet, mira Cuenta personal, papá ese tipo te va a estafar ¿Qué? Me engañó, ya verá, lo voy a... No vuelvas a confiar así, debes aprender que en la red es peligrosa si no se toman precauciones Sí hijo, ya aprendí la lección